que es la doctora Marisela Claudia Bravo Contreras, ella fue mi compañera en el doctorado en CENIDET. Marisela Claudia Bravo Contreras es licenciada en informática por el tecnológico de Zacatepec, esto en el 94. Es maestra en ciencias, en ciencias de la computación, por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 2003 y doctora en ciencias, en ciencias de la computación, también por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 2006. Desde mayo de 2011 es profesora investigadora del Departamento de Sistemas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. Cuenta con publicaciones en capítulos de libros y artículos arbitrados en revistas científicas de prestigio internacional. Entre sus principales reconocimientos cuenta con el premio especial Software Libre en el 11º Congreso de Tesis de Maestría CLEI UNESCO en el 2004. Reconocimiento al alumno con el mejor promedio del programa de doctorada en ciencias de la computación, considerando todas las generaciones de su creación. Reconocimiento otorgado durante la celebración del 25 aniversario del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Como la ven, tenemos un ponente de calidad, así que vamos a escuchar lo que nos viene a platicar. Adelante, doctora. Muchas gracias. Todo soy yo. Muchas gracias. Tiene una pregunta si ven bien mis diapositivas. Gracias, muy amable. Bien, pues les agradezco mucho la invitación. Le agradezco mucho a Eduardo Morán por invitarme. Realmente es un honor estar con ustedes. Yo desde el 2006 estoy trabajando con ontologías. Ok, entonces ahorita yo voy a presentarles lo que estamos haciendo recientemente en el área de ontologías biomédicas y aplicaciones de la salud. Primero, bueno, esta plática está como en tres secciones. Les voy a dar una breve introducción tratando de explicar qué son las ontologías. Y también, pues después explicaré la existencia de estas ontologías biomédicas y qué podemos hacer con ellas. Finalmente les voy a platicar algunas aplicaciones que se pueden hacer. Por ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación relacionado con, bueno, la diabetes mellitus y también el coronavirus, ¿no? Pero bueno, ahorita lo veremos. Primero, pues quisiera explicarles un poco qué es esto de una ontología, ¿no? Aquí hay tres definiciones de ontología. Estas tres definiciones, si ustedes se fijan, están pues más o menos de cierta edad, ¿no? Desde los años noventas. Y provienen principalmente del área de inteligencia artificial, donde ellos trataban de proporcionar una estructura semántica a la representación del conocimiento. Entonces, desde ahí se empieza a aplicar este concepto de ontología, que además no era nuevo ni siquiera en ese entonces. Entonces, las ontologías como concepto existen desde los filósofos, como Aristóteles, que pues es el estudio del ser. Pero en computación, desde el punto de vista de la inteligencia artificial y sobre todo de la representación del conocimiento, se habla de una ontología como un conjunto de términos y relaciones acerca de un vocabulario, ¿sí? Una definición clásica muy importante que se ha utilizado muchísimo, pues es esta de Gruber, que dice que es la especificación explícita de una conceptualización. Y ya más adelante han surgido más definiciones, se le han agregado cosas, sin embargo, sigue siendo estas definiciones como válidas, ¿no? En términos de la definición. Entonces, no voy a ahondar ahorita en la parte tan teórica de lo que es una ontología, más bien les voy a presentar un ejemplo. En los conceptos que vimos aquí, nos habla de términos de un vocabulario, ¿sí? También aquí hay una cosa que dice especificación formal y explícita de una conceptualización. Entonces, aquí de entrada, bueno, pues está este conjunto de términos o de conceptos que, pues, exactamente en las ontologías se llaman clases, visto desde el punto de vista de ontologías, ¿ok? No están así, esta es una visualización, es una forma de verlo, es para que primero comprendamos el fundamento que tienen las ontologías y ya después podemos ver ya más a detalle, pues, lo que sí se está haciendo con ellos, ¿no? Entonces, todos estos son conceptos que yo puse relacionados con el área médica en general, ¿no? Tenemos signos, síntomas, hospital, enfermedad, paciente, médico y tratamiento farmacológico. Hay muchísimos más, pero esto es para dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, estos son los términos o los conceptos que se definen dentro de una ontología. Además, las ontologías tienen la posibilidad de que establezcamos relaciones taxonómicas. Estas relaciones taxonómicas se deben en gran medida a que las ontologías, todas tienen un fundamento en la lógica y hay un tipo de lógica que se llama frame logic. Esta de frame logic, esta lógica de marcas, hagan de cuenta que es como muy similar al paradigma de programación orientada a objetos. En este frame logic, nosotros tenemos relaciones de herencia. Por eso es que estas se llaman clases, subclases, etc. Entonces, detrás de lo que es una ontología, sí hay un fundamento matemático formal de lógica de marcas mediante el cual yo puedo establecer jerarquías, ¿no? Con los mismos conceptos con los que empezamos, yo puedo decir que un paciente hospitalizado es un paciente y paciente es una persona. O tener algún otro tipo de paciente y decir, este paciente de consulta es un paciente y es una persona. En este tipo de representación que tenemos basada en la lógica, nosotros podemos derivar por inferencia que además de que paciente es un paciente y es una persona, pues también paciente es persona. O sea, aquí hay unas inferencias adicionales que se realizan. Una vez que ya se tiene establecida una jerarquía de clases, hay una derivación adicional gracias al razonamiento lógico que existe. También existe algún tipo de relación semántica entre lo que son clases hermanas, que se dice que son siblings, ¿ok? Y entre clases hermanas, pues yo puedo además decir que sean disjuntas o que se permitan los traslapes, etc. O sea, hay una serie de fundamentos detrás de esto basados en lógica y también basados en conjuntos. Ustedes podrían pensar que la clase paciente es un subconjunto de la clase persona. Así lo podemos establecer, pues viéndolo ya en una formalización, ¿ok? Entonces, existen este tipo de relaciones taxonómicas. Además, hay otro tipo de relaciones. Estas relaciones se llaman, bueno, en las ontologías las llamamos ya object properties, pero exactamente como ustedes conocen el término de relación matemática es esto. Si una relación matemática, ustedes saben muy bien que tiene un dominio y un rango, ¿no? Entonces, en una relación matemática ustedes tienen, por cada elemento del dominio, habrá un elemento o más del dominio. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, este tipo de relaciones semánticas que vamos a ver aquí, pueden tener un significado, ¿sí? Este significado nosotros lo podemos definir, pero además quiero que vean cómo tiene una dirección. Es decir, si hay una identificación en todos los casos en estas relaciones, que el paciente es el dominio y para la relación tiene diagnóstico, la enfermedad es el rango. O sea, la relación tiene un significado y tiene un sentido, ¿ok? Entonces, las relaciones también tienen características. Nosotros podemos definir características en las relaciones como las siguientes. Una relación transitiva, ¿no? Aquí está un ejemplo de una persona, de esta es una clase persona. Las clases normalmente tienen individuos, ¿no? Así se les dice, son individuos. Entonces, los miembros de la clase persona pueden tener una relación que, si se fijan, es sobre individuos de la misma clase, que pertenecen a la misma clase. Entonces, una persona puede ser compañero de otra. Entonces, aquí vamos a decir que si A, esta es una transitividad, si A es compañero de B y B es compañero de C, entonces, el razonador me va a encontrar esta nueva relación de que A es compañero de C. Esa es una definición de relación transitiva que cuando la hago en una ontología, pues me permite derivar nuevas cosas, ¿no? No en todos los casos sucede, ¿ok? Aquí habría que tener mucho cuidado en el significado de la relación. Si en lugar de es compañero de, yo pongo una relación que signifique es amigo de, pues ahí sí la amistad no es transitiva, ¿verdad? No siempre sucede que se dan esas transiciones, ¿no? Entonces, este es un tipo. También hay lo que son las relaciones simétricas. Una relación simétrica, nosotros vamos a ver que también se da sobre individuos de la misma clase. Entonces, la relación simétrica significa que A es compañero de B y también que B es compañero de A. Ese tipo de relación la puedo definir también en una ontología. Por otra parte, hay relaciones funcionales. Bueno, aquí puse este de que un paciente hospitalizado estaría hospitalizado en un único hospital. O sea, no puede estar hospitalizado en más de uno, ¿no? Ese es un tipo de relación funcional. Las relaciones funcionales se definen como las funciones matemáticas. A cada elemento del dominio le corresponde a lo más un elemento del codominio o rango. Y también existe la definición de relación inversamente funcional. También existe la relación reflexiva y reflexiva, etc. Hay una cantidad de características que yo puedo incluir en una ontología. Y las ontologías tienen un lenguaje que está formalmente bien definido, está demostrado matemáticamente. Entonces, pues sirven mucho precisamente para modelar, ¿ok? Bien, pues eso fue solo una introducción, ¿no? Al tema. Las ontologías en realidad nosotros las podemos construir desde la nada. Las podemos hacer con base a otras o podemos integrar partes que fueron hechas manualmente con otras que fueron desarrolladas por separado. Hay todo un tema relacionado con lo que es la reutilización de modelos ontológicos. Bien, nosotros, bueno, estoy en un grupo de investigación. Yo soy la que trabaja con las ontologías, pero el grupo de investigación trabaja con otras áreas. Entonces, hemos tenido mucho interés en el desarrollo de aplicaciones de salud. Y eso era antes de que nos fuéramos a la pandemia. Ahora, pues, ha cobrado todavía mayor relevancia, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito esto que existe, ¿sí? Entonces, estos son recursos que existen en la medicina, en la investigación médica internacional, pues ya saben bien que no es nueva. O sea, tienen añísimos, ¿no? De que se están desarrollando muchas cosas. Entre las, pues, las comunidades de investigadores médicos se han desarrollado a lo largo de la historia muchos vocabularios, nomenclaturas, etc. Entonces, en los últimos años han surgido el interés, ¿no?, de desarrollar, pues, ontologías precisamente de, que le llaman biomédicas. ¿Por qué biomédicas? Porque abarcan desde la representación de genes, representación de enfermedades, de medicamentos, de, pues, todo lo que sea combinaciones entre biología y medicina. Áreas en general, este, aisladas y combinadas. Entonces, existe este Centro Nacional de Ontologías Biomédicas, ¿no? Y, claro, bueno, este Centro Nacional está integrado por biólogos, médicos, informáticos, por supuesto, porque aquí la parte de las ontologías, pues, no, no es fácil para los médicos resolverlas, ¿no? Y también ontólogos. Entonces, este es un consorcio, ¿no? Es un centro muy importante, internacional, además, que se dedican a la generación de ontologías y a que esas ontologías estén públicas, sean actualizadas, etc. Pero además ofrecen muchas cosas, ellos están desarrollando muchas tecnologías y métodos y herramientas y, bueno, una cantidad de recursos precisamente para que todas las ontologías se utilicen, ¿no? Entonces, bueno, esta es, digamos, la NCBO, que es esta, como el consorcio a partir del cual se logran grandes avances en la publicación de ontologías del área biomédica, ¿sí? Esta organización es la que publica y ha desarrollado este, que es el Bioportal. El Bioportal, hagan de cuenta que es como un, pues, es esto, es un portal, pero ahí hay un buscador y muchísimas otras cosas de ontologías. Y además, en el Bioportal se publican muchas actualizaciones de la investigación médica que existe. A la fecha, en lo que va, este, de este año, pues, han surgido fácil unas 10 nuevas ontologías relacionadas con el coronavirus, ¿sí? O sea, están en una constante actualización de la información de lo que son medicamentos, síntomas, factores de riesgo, etc. Y, bueno, no cualquiera puede publicar ahí sus ontologías. Hay requisitos. Se tiene que estudiar mucho acerca de unos estándares que ellos piden para la publicación de ontologías. Entonces, bueno, independientemente de lo que ellos piden, ¿no? Este, tienen ya un conjunto de herramientas, de herramientas de software para que ustedes incorporen mediante servicios, incorporen información que está en las ontologías. Entonces, sea que ustedes usen estas ontologías en línea, es decir, con una conexión a internet, o sea que ustedes la bajan y la utilizan de forma local. Entonces, hay servicios de búsqueda, de descarga, de revisión de ontologías. También hay servicios de mapeo, porque hay muchas ontologías. Entonces, ahí el mapeo es para encontrar relaciones de forma automática. Hay unos widgets que son, pues, aplicaciones, ¿no?, pequeñas para que ustedes las puedan incorporar también en sus sistemas. Herramientas de anotación. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en hacer un procesamiento automático de texto médico o de notas médicas de médicos que escriben ahí sus notas, sus consultas o la información de sus pacientes, pues, tienen herramientas de anotación y muchísima información. Es decir, que este es, pues, un gran recurso para el desarrollo de aplicaciones médicas. La desventaja principal que ustedes van a encontrar aquí es que todo está en inglés. No solamente es la desventaja de que sea del área médica, ¿no?, sino que está en inglés. Entonces, ahí, bueno, ese gap entre aprovechar lo que ya existe y llevárselo a nuestros médicos, a nuestro sector salud en México, bueno, todavía tiene retos importantes, ¿no? Entonces, ya en la última consulta que hice, estamos hablando de más de mil ontologías y les digo que surgen cada vez más y más. Entonces, son muchas ontologías para que ustedes las revisen, ¿no? Aquí tengo una imagen de la búsqueda de un término. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar, ahora sí que antes de la pandemia, estábamos muy interesados en el desarrollo de aplicaciones orientadas a pacientes diabéticos mexicanos. Ya les hablaré un poquito más de esto. Entonces, bueno, pues empezamos a ver qué había en estas ontologías. Claro que cuando uno busca diabetes mellitus en el portal, pues, devuelve muchísimas ontologías con el término, ¿sí? Este concepto aparece en muchas ontologías. Entonces, bueno, entre las ontologías que revisamos, una de las que nos pareció mejor, porque la estamos usando en nuestro proyecto, es esta de hoy. Hay otras, hay otras, ¿eh? Hay unas, este, muy buenas, muy, mucho más grandes, pero bien complejas, que es un poquito más difícil de entender, como la de Snowmed, ¿no? Pero aquí tenemos esta, este de hoy, es una ontología que incluye términos de enfermedades. Esta es una, este, disease ontology, que tiene todo lo que tiene que ver con enfermedades en general. Y esta fue desarrollada por el Instituto de Ciencias del Genoma y la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Como ustedes se darán cuenta, en realidad, detrás de estas ontologías hay grupos de investigación médica importantes que requieren de trabajar con ontologías. Entonces, no tenemos ninguna razón nosotros de dudar de que esto está bien hecho, porque lo trabajaron desde áreas importantes. Lo que les quiero mostrar aquí, en este, este es el buscador, digo, a mí no se me ve la parte de arriba, pero este es el buscador, y vean como un concepto aparece, este es una clase, diabetes mellitus, es una clase, pero la clase realmente se llama así. Este es el nombre de la clase. DOID 93.51. La parte difícil es que, pues, tienen unos identificadores complicados. Y otra, esta database cross-reference que ven aquí, es que hace referencia a otras ontologías. Esto que está aquí, el ICD-10-M, es un catálogo de enfermedades que se usa, de hecho, en México. La Secretaría de Salud en México sí se rige por una serie de normas internacionales, y el ICD-10 es el catálogo de enfermedades que se maneja en México. Y hay más, ¿no? Esta de SNOMED, UMLS, MESH, son como correlaciones de esta enfermedad en otras bases de datos. Entonces, este portal permite precisamente encontrar, para un término, referencias adicionales. Además, bueno, vienen aquí unas definiciones, que les digo, la desventaja es que están en inglés. Bien, les voy a mostrar esta misma, ya como se ve en un lenguaje ontológico. Y a pesar del lenguaje ontológico, este está en un formato TURTLE, porque, bueno, el OWL es un XML en realidad, ¿no? El OWL, que es el lenguaje que podemos usar para las ontologías, pues su lectura es un poquito más compleja. El lenguaje TURTLE es más fácil para los seres humanos entenderlo. Entonces, estas son como sintaxis, ¿no? Ustedes descargan una ontología, esa ontología la pueden pedir en una sintaxis diferente y estudiarla, ¿no? Porque la cosa difícil de estas ontologías, pues no saberlas bajar, sino hay que saberlas usar y cómo están las relaciones que tienen dentro. Entonces, esta es la estructura que tiene la diabetes mellitus en esta ontología, este es el identificador. Aquí nos dice esto que ven aquí, vean, esta es una definición ontológica. Hagan de cuenta que este es un, este, el sujeto, una relación y el objeto, ¿no? Es como si estuviéramos estableciendo una relación entre dos individuos o entre dos clases. Y lo único que se dice aquí, pues que esto es una clase y que además esta clase es subclase de otra, ¿no? Esta, por supuesto, 41 y 94 son enfermedades de tipo metabólico, ¿sí? Luego viene aquí una definición y además todas las referencias que les digo a las otras bases de datos. Bien, entonces, esta es la definición ontológica y además, vean, aquí hay lo que nosotros manejaríamos como un axioma, que es una definición estricta en una ontología. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, eso es el punto de vista. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, como ven, está un poquito complicado. Me interesaba mostrarles eso y que vean estas otras referencias, cómo tiene, esto es un grafo en realidad, si tiene referencias a otras URLs con información adicional, inclusive hasta la Wikipedia, si es que existe una definición en Wikipedia para la diabetes o para los conceptos que se estén poniendo, aquí se pueden agregar. Y este, el PubMed, que también es un repositorio institucional internacionalmente conocido, utilizado sobre esto. Entonces, hagan de cuenta que esta ontología lo que tiene es el concepto, sus definiciones en cuanto a la jerarquía de clases, sus relaciones, pero además tiene como grafo información de otros conceptos que están en otros sitios. Entonces, estas son ontologías muy bien hechas, muy completas. Entonces, la parte difícil es navegar entre ellas y obtener la información, ¿no? Eso es lo difícil. Entonces, bueno, este es nada más para mostrarles. Y aquí hay otra, ¿no? Este, tanto la de DOID como la de NDFRT. Estas dos nosotros las utilizamos para nuestro proyecto. Ahora se los mostraré. Pero esta, vean, esta es una referencia de medicamentos. En esta referencia de medicamentos, además, es histórica, ¿eh? Porque esta no era ontología de origen, era como un directorio de medicamentos que fue desarrollado por la Administración de Salud de Veteranos, del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. O sea, esto pertenece a la milicia en Estados Unidos. Ahí lo desarrollaron, ¿sí? Entonces, tiene muchos años de existir este departamento y tienen muchos años desarrollando trabajo para la terminología médica. Entonces, ellos, pues, apoyaron mucho en que se convirtiera en una ontología. ¿Qué incluye esta ontología de medicamentos? Pues, todas las clases establecidas por la FDA, que es la Food and Drug Administration, mecanismos de acción de los medicamentos, todos los efectos fisiológicos, categorías terapéuticas, etcétera. Es decir, tiene mucha información que para el área médica es relevante. Y aquí está, pues, ya una imagen, ¿no?, de esta ontología de medicamentos. Esta es una imagen parcial porque la reutilización que nosotros hicimos de estas ontologías en nuestro proyecto, pues, es, se tienen que adelgazar porque son muy grandes, tienen muchísima información y se tienen que tratar para poderlas importar. Entonces, como ven, este medicamento nos da relaciones. Esta es la clase de medicamento, clase de enfermedad, defecto fisiológico, categoría terapéutica, estructura química, mecanismo de acción. Y hay más información, pero aquí, bueno, nomás pusimos esto. Entonces, el medicamento puede tratar alguna enfermedad, pero también puede diagnosticar alguna enfermedad o puede prevenir alguna enfermedad. Esto que ven aquí son relaciones, ¿ok? También tenemos que el medicamento puede tener un efecto, tiene una categoría terapéutica, tiene estructura química, tiene mecanismo de acción, etcétera. Información que es relevante precisamente, pues, para los médicos. Bien, entonces, con estas ontologías biomédicas que les acabo de presentar brevemente, nosotros estamos trabajando en un proyecto, les voy a mostrar un poquito de este proyecto, que, bueno, involucra muchas cosas. Este proyecto está basado en el Internet de las Cosas. Yo ahora no vine a platicar mucho de esto, pero tenemos un laboratorio del Internet de las Cosas para diferentes propósitos, ¿no? También servicios y ontologías, ¿no? Entonces, pues, esta plataforma involucra estas tres áreas, ¿no? Para aplicaciones orientadas al cuidado de la salud. Aquí, bueno, pues, el objetivo básicamente es que se pueda construir, se pueda facilitar la construcción de aplicaciones, pues, tanto orientadas a los médicos, a los pacientes, a los hospitales, que les faciliten, ¿no? El seguimiento, la monitorización de pacientes a distancia. Eso también nos interesa mucho, el desarrollo de aplicaciones móviles, y, pues, nosotros comenzamos precisamente trabajando con las enfermedades más importantes en México, pero pronto, pronto, desde el año pasado que empezamos con esto, nos dimos cuenta que debíamos incluir el COVID. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado el coronavirus con estos padecimientos. Entonces, pues, bueno, ya nos estamos adaptando. Aquí está más o menos la idea del proyecto. El proyecto, bueno, ahorita nosotros no hemos podido trabajar mucho con la parte de los sensores. Tenemos ya algunos sensores, por ejemplo, con relojes inteligentes, que nosotros con los que contamos ya podemos medir la presión, la actividad física, el pulso, la glucosa había sido todo un problema, porque, bueno, pues, queríamos tratar de incorporar algún medidor de glucosa no invasivo. Existen muchos medidores de glucosa, pues, que requieren que el paciente se pique para sacar sangre y ahí se sepa, ¿no? Pero, pues, uno no puede estar pidiéndole a un paciente que se pique a diario o no sé cuántas veces al día para que veamos cómo está su glucosa. Entonces, en los sensores para medir la glucosa hay grandes avances. Ya hay sensores ópticos, ópticos, que incluso vienen ya en un reloj. Entonces, el único problema que tienen es la precisión. Todavía no tienen la misma precisión que los que son basados en la medición de la sangre. Pero, bueno, esa parte ahorita la hemos dejado un poquito. Nos hemos quedado solamente con lo que se puede leer de presión, actividad física y pulso. Y de ahí, pues, la información que sí se puede obtener directamente del paciente, ¿ok? Bien, entonces, este proyecto tiene como propósito que nosotros podamos ayudar a pacientes que desde su casa con algún, con algunos sensores, no muchos, unos cuantos, un reloj o un teléfono, puedan ellos estar siendo monitoreados o puedan estar interactuando con una aplicación para que se registre, ¿no? ¿Qué nos interesa registrar? La presión, la temperatura, la glucosa, el pulso, la actividad física y uno dificilísimo es la ingesta de alimentos. Porque, pues, una cosa es registrar lo que se come y otra cosa es calcular las calorías, ¿no? O los carbohidratos o las grasas. Entonces, ahí todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ahorita no estamos capturando la ingesta de alimentos ni mucho menos de forma automática. Solamente estamos trabajando ya en, en una plataforma, por lo menos, para poder hacer un estimado de las calorías, de los nutrientes, de las grasas, de los azúcares que se está consumiendo, ¿no? Pero, bueno, ese es un proyecto, este, apenas iniciando con un estudiante, pero, este, bueno. Entonces, teniendo todos estos datos, la idea es precisamente hacer, pues, aplicar, ¿no? Lo que es ciencia de datos, porque si nosotros estamos monitorizando pacientes a distancia de forma constante, vamos a lograr un acumulado de datos importante, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros podemos tratar de hacer un aprendizaje, aplicar métodos de aprendizaje, algoritmos de aprendizaje para conocer con mayor precisión las respuestas que tienen los pacientes frente a todos los aspectos que tienen que ver con su metabolismo, ¿no? Este, pues, si, si come demasiados carbohidratos, ¿cómo se le eleva la glucosa? O a lo mejor no se le eleva la glucosa, si no hace nada de ejercicio, si hace mucho ejercicio. O sea, hay una cantidad de variables ahí, este, para llegar a ese modelo, ¿no? Este es trabajo que está en desarrollo actualmente, todavía no, no hemos logrado todas las variables que necesitamos, pero, bueno, la idea es llegar a ello, ¿no? En lo que sí estamos trabajando, precisamente, pues, es todo el modelo ontológico, porque esto, pues, sí lo podemos ir trabajando ahora, que estamos a distancia, ¿no? Que no estamos en nuestro laboratorio. Entonces, bueno, pues, este modelo ontológico sí ha empezado a hacerse más grande, más complejo. Y, este, y luego, pues, las aplicaciones, lo que nosotros queremos, pues, es aplicaciones para diferentes tipos de usuarios, ¿no? Pueden ser médicos, pueden ser los pacientes, pueden ser hospitales, puede ser el gobierno, pueden ser muchos tipos de aplicaciones, desde un sistema de recomendación de dietas, o un sistema de manejo de alertas médicas, por ejemplo, este, simplemente el registro de datos del paciente ya es de ayuda para un expediente clínico electrónico, ¿sí? Entonces, las aplicaciones, pues, estas son las que de entrada pensamos, pero pudieran ser más, ¿ok? Bien, entonces, voy a mostrarles nuestra arquitectura para esta plataforma. Consiste, por supuesto, primero que nada, pues, de una capa de ontologías. Esta capa de ontologías, ahorita les voy a mostrar una parte, no quiere decir que sea lo único que hay. Entonces, eventualmente vamos a incluir bases de datos, ¿ok? O bien pudieran ser bases de datos orientadas a grafos, porque también está esa posibilidad. Tenemos esta capa de servicios, pero los servicios los estamos haciendo REST, porque como vamos a desarrollar aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles, para que sean más eficientes, para que consuman menos tiempo, conviene más que estén montadas sobre una arquitectura de servicios REST, que están descansando sobre las, pues, cuatro operaciones básicas de HTTP, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos. Además, en las ontologías, nosotros podemos tener nuestra sintaxis, pues, puede estar en RDF o en OWL, cualquiera de las dos. Sin embargo, a la hora de que se ejecutan los servicios, los servicios, lo que nosotros, o sea, un servicio de consulta, por ejemplo, lo que va a producir hacia afuera, en realidad nosotros lo estamos entregando en formato JSON, principalmente, porque este formato es muy ligero, es un formato de texto para la facilidad de las comunicaciones inalámbricas y no saturar demasiado, pues, esto, los servicios de consulta, ¿no? Entonces, la parte de las capas y las tecnologías que estamos usando, sí son importantes para apoyar, ¿no? Que la entrega de información no sea tan lenta, que sea más eficiente. Entonces, y en la parte de arriba, pues, sí, ahorita estamos trabajando casi más con aplicaciones web responsivas, que quiere decir que se adaptan a cualquier tipo de dispositivo de visualización, considerando que ahora, pues, tenemos tantos tipos de móviles, ¿no? de pantallas, entonces, nos interesa que sean aplicaciones responsivas y ya más adelante trabajaríamos muy particularmente con aplicaciones instaladas en el celular, ¿ok? Bien, de lo que nosotros, bueno, lo que les voy a mostrar es cómo está hasta ahora todo lo que es la base de conocimiento médico que hemos incluido, que hemos venido trabajando. Este es el modelo ontológico. En el modelo ontológico, ustedes, bueno, pues, vamos a ver qué están ya los conceptos importantes, ¿no? Primero que nada, pues, está el paciente, la información del paciente. Aquí ya tenemos nosotros una aplicación para el registro de pacientes, inclusive le preguntamos cuántos cigarros fuma al día, ¿no? Su peso, su tipo de sangre, su fecha de nacimiento, su fecha de nacimiento. Hay unos datos como este que es el metabolismo basal. Nosotros lo calculamos, no se lo pedimos, lo calculamos. El número de hijos, este género, peso, este consumo de calorías al día, bueno, este es un estimado porque, pues, se lo pedimos al paciente directamente, ¿no? También tenemos ubicado esto de los municipios. Es porque la norma mexicana para el registro de expedientes clínicos electrónicos indica, pues, que hay que poner la dirección de dónde nació y la dirección de dónde vive, pero hasta el municipio. Es decir, es el estado y el municipio no se pone, ya la información privada no la manejamos. Como ustedes ven aquí en los pacientes, ahorita que les muestro el ejemplo, son pacientes ficticios. Una de las principales limitaciones que tenemos es el manejo de datos. Entonces, no podemos contar con información privada de pacientes reales. Los pacientes que nosotros ponemos aquí, pues, ahora sí que los inventamos, ¿no? Para que tuviéramos una forma de demostrar. Entonces, aquí hay un paciente. En verde, este es un individuo de la ontología. Este es otro paciente. Otro paciente. O sea, ya con sus datos instanciados. ¿Ok? Relacionado con el paciente está toda una definición que es el diagnóstico clínico. También está su actividad física, su clasificación del peso, etcétera. Entonces, vamos a ver la parte, las otras partes de esta ontología. Aquí está, bueno, del paciente los datos que manejamos. Lo que sí es que sí les pedimos un usuario y un password. ¿Ok? Esto no es este... pues, es para un registro. Eso es lo importante, que tengamos un registro, pero no le pedimos su nombre ni su dirección exacta. Solamente el estado y municipio donde vive y donde nació. Entonces, bueno, estos son tres ejemplos de pacientes. Como ven, esta es la clase paciente y estos tres que están acá que dice instancia de, instancia de, instancia de, pues son esos, son individuos que pertenecen a esta clase. En lo que se refiere al diagnóstico clínico. En el diagnóstico clínico, por supuesto que termina asociado al paciente, ¿no? Porque el paciente, pues vamos a decir que lleva un expediente clínico y hay que tener la forma de representarlo. Entonces, en el diagnóstico clínico ya como concepto en general, hay posiblemente una serie de pruebas de laboratorio, que esta es una ontología que hemos importado de, pues estas de las ontologías biomédicas que están en el bioportal. Está, está de los tratamientos, los tratamientos tienen que ver al final, los tratamientos se dividen en farmacológicos, tratamiento nutricional y tratamiento psicológico, ¿sí? Entonces, en el tratamiento farmacológico lo tenemos relacionado con los medicamentos. También tenemos esta ontología de síntomas, que también es una ontología importada del bioportal. Y bueno, las enfermedades, como les había yo comentado, que por ahora estamos trabajando para, para hacer todas las relaciones, todo el modelado son el diabetes mellitus tipo 2, el COVID y la hipertensión. Esas tres enfermedades específicamente, este, las estamos desarrollando más, ¿ok? De aquí, pues también está la representación de medicamentos que vienen no solamente de la ontología de OID, sino de la ontología esta de, de los veteranos, ¿no? Estos que me permite representar medicamentos, su mecanismo de acción, su estructura química, categoría terapéutica. Importante que está correlacionado con la enfermedad, que esa es una información muy relevante y principalmente por la cual escogimos este, este modelo, dado que sí podemos establecer mediante inferencia una correlación entre los tratamientos farmacológicos, los medicamentos que son parte del tratamiento farmacológico y las enfermedades. bien, aquí ya es en general, ¿no? El diagnóstico de un, de un, el diagnóstico clínico, ¿no? Todo lo que involucra. Aquí vean, está esta, la clasificación del índice de masa corporal, que les digo que nosotros lo calculamos con los datos que nos da el paciente. También está la relación con la actividad física. Lo que nos falta es la parte nutricional, todavía no, no la tenemos bien completa, no la hemos, este, incorporado y más cosas, ¿eh? No solamente eso, pero, este, de los elementos importantes. Tenemos esto que es el, el diagnóstico clínico que tiene, pues, por ejemplo, una fecha de diagnóstico y además el diagnóstico específico que puede ser diabetes, hipertensión o COVID, los síntomas asociados, etcétera. Entonces, aquí vemos cómo los pacientes no sólo ya tienen su información sobre, eh, la información que nos proporcionaron, sino información adicional que tiene que ver con el diagnóstico que se les está estableciendo. Eh, lo veremos aquí en un ejemplo un poquito más, este, adelante. Eh, tenemos esta que es la actividad física de un paciente. En la actividad física nosotros tenemos ahí una categorización de actividad física porque, pues, prácticamente le pedimos a la persona que nos diga qué actividad física hace, con qué periodicidad y de ahí, pues, más o menos establecemos un cálculo de las calorías que quema por hora por la actividad física que nos dice, ¿no? Y su frecuencia. Entonces, eh, bueno, es que es importante para cualquier paciente conocer, bueno, el médico, ¿no? Que el médico conozca si realiza alguna actividad física y de qué intensidad para saber, pues, cómo está todo su, eh, esquema metabólico, ¿no? Por las enfermedades que nosotros estamos trabajando. Entonces, este, bueno, este es el modelado de la actividad física. Eh, estas son las ontologías que les comentaba que vienen del bioportal. Tenemos esta, que es el DOID. Esta es una que es de las más importantes que estamos usando. Por eso, está la CHEVI, este, la de síntomas. Tenemos varias, varias ontologías, este, importadas en este modelo de, de paciente. Y otras partes del paciente, además, están desarrolladas por nosotros, ¿ok? Hay, hay, eh, parte que fue, eh, desarrollo, este, que la estamos importando y hay parte que la estamos desarrollando nosotros. Bien, aquí ya está una vista desde esta herramienta que es el protege con la cual podemos ver algunos casos de, de pacientes, ¿no? Con toda la información que tienen. Aquí tenemos este, eh, todos los datos del peso, estatura. Vean, vean, el metabolismo basal es el número de calorías que, eh, esta, pues este, esta persona tendría o requeriría a su cuerpo para mantenerse igual. Ese es el metabolismo basal para sus actividades diarias, ¿no? Eh, también está el, bueno, aquí está las calorías que consume a diario, que debería estar bajando de peso, ¿no? Y aquí está el índice de masa corporal. Entonces, tanto el índice de masa corporal como el metabolismo basal, nosotros lo calculamos por inferencia. Hacemos, eh, tenemos una serie de reglas con las cuales establecemos esto, ¿no? Y además colocamos a los pacientes de forma automática, ¿no? Esto se hace con, con el modelo ontológico en una categoría, ¿no? Por ejemplo, este es el sobrepeso. Entonces, eh, también aquí tiene lo que es el diagnóstico. El diagnóstico que él tiene establecido es que es hipertenso, ¿ok? Bueno, este es el caso del registro de un paciente. Finalmente, pues, en la parte de las aplicaciones, ¿no? Lo que ahorita nosotros tenemos ya, pues, más de que lo estamos completando, es la parte del registro de pacientes, precisamente, y estamos trabajando en la de antecedentes. En medicamentos, nosotros no vamos a registrar medicamentos que ya están en el catálogo, sino que vamos a registrar seleccionando de los catálogos los medicamentos que este paciente tenga indicados a manera de un tratamiento farmacológico para alguna enfermedad, pudiera que lo, este, que lo requiera o no, ¿ok? Entonces, hay más que tenemos que hacer, pero ahorita estamos iniciando, ¿no? Estas primeras etapas, y aquí está, pues, una vista de lo que es el registro del paciente. Este, esta la desarrolló un chico que está en la maestría actualmente, está apoyándonos mucho con, pues, con esta interfaz. Aquí se ve, este es un, como, como una consulta general de pacientes que ya están en la ontología, y aquí empiezan a salir, este, sus, sus datos, el índice de masa corporal que se calcula, el metabolismo basal y la clasificación, ¿no? Una vez que el paciente se registra, nosotros hacemos estos cálculos, bueno, de su fecha de nacimiento no lo calculamos, nosotros ese lo obtenemos, pero el índice de masa corporal, el metabolismo basal y la clasificación es así, pues, se realiza, ¿no? En automático. Y de ahí, este, bueno, la actividad física, esta es la categorización que tenemos por ahora en la actividad física. Es probable que esto lo cambiemos porque está muy general, este, en cuanto a las actividades, a lo mejor alguien por su mismo trabajo tenga que andar mucho en bicicleta o tenga que hacer otras cosas, entonces necesitamos ahí especificar como mayor flexibilidad en la actividad física. Bueno, esto es para registrar una actividad física y, bueno, pues, esto es lo que yo les quería presentar. El día de hoy, este trabajo que hacemos es un proyecto, este, está orientado a la salud, a aplicaciones de la salud porque es muy relevante. Hemos visto todo lo que ha pasado con la pandemia y sigue pasando, además. Entonces, bueno, pues, muchas gracias.